Cuéntame un chiste Para comprar o vender tu coche primero En Flexicar.es Hola, muy buenos días, soy Dani Vuestro técnico revisor de Nicargep en Barcelona Y hoy estamos con la revisión De este fantástico Mercedes A200 Personalmente es un coche Que me gusta mucho Dada su carrocería Y su mecánica Pero ante los amantes de Mercedes Esto no es un verdadero Mercedes Esto es un motor M282 Que fabricó Renault En colaboración con Mercedes Pero no os asustéis De que este motor ha estado producido en Alemania Y ha estado toda la cadena De montaje supervisada Por Mercedes Es un motor 4 cilindros De 1300 cm3 Podemos decir De que a esta carrocería Basándonos en que no es una carrocería Muy muy voluminosa Y tampoco tiene un peso Muy exagerado Se mueve bastante bien En cuanto interior Mercedes Los últimos años Nos ha sorprendido gratamente Gracias a su iluminación Y su interior Y su interior Que como podéis ver Para mí es brutal ¿Qué opinas de BMW? ¡Ni! 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 Como podéis ver Tiene algunas respuestas Bastante graciosas ¿Qué te parece BMW? Me fueran matao Si con eso tu lo agitaras Me las le digo Si me lo fuera comprado pra mí Bueno Como podéis ver Tiene algunas respuestas En cuanto A la competencia que los fabricantes intentan darle su punto cuéntame un chiste para comprar o vender tu coche primero en flexicar.es bueno muchísimas gracias por aquí la revisión de este precioso Mercedes nos vemos en la próxima chicos